No sé si pierda, pero... Era lojumbora. Me imagino que se llama lojumbora. Saludos. Ok. También hay otras promociones como Magona. Interesante. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. Quizá podrías ayudarme. Disculpe a Dick. Ah, ahí está. Confío en que sus primeras clases fueron buenas. Así es, profesora. Eso me dijeron los profesores Hecat y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastante durante su breve desvío cerca de las, ¿cómo dijo? Ruinas. Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Nada más, profesora. Comprendo. Es como intentar que un thriller componga un soneto. Como sea, debe continuar practicando lo que ha aprendido. Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. El profesor Ronen dijo algo acerca de eso. De hecho, el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea. Ahora, hablando del viaje en Hogsmeade que mencioné, me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir, incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas. Gracias, profesora. El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada, pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior. Bueno. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En pociones J. Peeping tienen muchos ingredientes para pociones, aunque casi no venden recetas. El profesor Sharp pidió que prepararan unas recetas útiles para usted. Ok. Nunca oí la palabra magifórmula. ¿Podría explicarme qué es? Las magifórmulas son como recetas usadas al conjurar objetos. Le explicaré más sobre eso cuando comience a trabajar en la magia de transformación. ¿Hay un Ollivander en Hogsmeade? Claro. Casi todos conocen la tienda en el callejón Diagon. Es una suerte tener a alguien así cerca. El señor Ollivander es un artista de verdad y un maravilloso fabricante de varitas mágicas. No confiaría en nadie más para conseguir una varita. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez. Le ayudará a situarse mejor. Tal vez Sebastián Salou o Natsai Onai. Note que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Natsai. Excelente decisión. La señorita Onai es una de las alumnas más talentosas y conoce la zona. Ella evitará que se crucen con los indeseables de Victor Rookwood en el camino. ¿Rookwood? Un desagradable lugareño. Será mejor evitarlo a él y a sus amigos, incluyendo su mano derecha, Theophilus Harlow, si puede. Cuando termine las tareas del profesor Ronen, su amigo le esperará en la entrada al castillo. No perdamos tiempo. Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las tres escobas. Rebellion Habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea. Las tareas son misiones asignadas por los profesores de Hogwarts que al completarlas te harán nuevos hechizos como recompensa. La recompensa por completar tu primera tarea será el encantamiento de reparación, reparo. Necesario para completar otras misiones. Puedes seguir las tareas y por eso lo siguen. La transformación parcial es entonces de parcialmente transformada, seguramente debido al error de algún alumno de segundo año. Sirve de advertencia para los estudiantes que no tomen las complejidades y peligros de la transformación con la seriedad que se merece. Bueno, ven bien, mira. ¿Qué estás haciendo? Ah, ahí está. ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí. Y tengo uno maravilloso para eso. El encantamiento de reparación. Reparo. Arregla todo de inmediato. Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo. Parece que eso me resultará útil. Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría. La profesora Weasley mencionó que no soy el único que le estará enseñando hechizos fuera de clase para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros. Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también. Pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia. Hice unos arreglos para hoy. Revíselos y luego repórtese conmigo. Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano. Y estas tareas se la proveerán. Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva. Ok. Comenzaré con las tareas de inmediato, profesor. Consigue una página o la van a acercar a la esa toda rota. ¡Rebelio! ¡Aquio! Esta es la zona correcta. Me pregunto dónde está la página voladora. ¡Aquio! rebelión adiós Entendido. Debe haber una página voladora por aquí. ¡Apio! 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 ¡Magnífico! ¿Podría ayudarme algún alma bondadosa? ¿Estás bien? ¿No me conoces? Soy Zenobia Nong. La chica que todos en la escuela odian por alguna razón. Siento que los alumnos no fueran más amables. ¡Qué amable! Tal vez sí hay gente buena aquí. Quería hacer amigos nuevos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de Gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces el juego de los Gobstones? Son esferas, como las canicas. Un juego genial. Si pierdes, te salpican con un líquido loroso. ¿Gobstones? Suena como un reto divertido. Esto intenté decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Gobstone, es culpa suya por perder. Imelda es de la gente que no sabe perder. Everett y Astoria también son terribles. Y esos perdedores robaron mis Gobstones y los escondieron en lugares altos alrededor de la escuela. Fue una reacción exagerada de su parte. Sin duda. Pero aún no termino de entender. ¿Cómo las recuperaré yo sola? No creo saber aún los hechizos correctos. Necesito a alguien de quinto año altruista y con talento que me ayude. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo tomar tus Gobstones de sus escondites? Si los supiera, los buscaría yo misma. Quien haya escondido mis Gobstones tan alto, tiene que haber llegado de algún modo. ¿No tienes amigos en la escuela? No realmente. Nati me saludó una vez. Pero solo eso. Veré qué puedo hacer. Aprecio tu ayuda. Si los encuentras todos, ven a verme. Ok. Voy a jugar al nido de víboras y matatena muy pronto. Ok. Yo creo que tengo una misión. Secundaria. Encuentra los Gobstones de Zenobia. A ver, que quiero hacer esa misión. Será mejor que busque los Gobstones de Zenobia En los lugares altos alrededor de la escuela ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Aquio! La verdad que no puedo ¿Cómo lleva ahí? ¿Qué digo puedo llegar por algún lado? ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Lumus! ¡Rebelio! No sé cómo... ¡What the fuck! ¡Oh no! Será mejor que busque los Gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela ¡Aquio! ¡Aquio! Espero que las tareas preliminares no le hayan causado demasiados... Completé las tareas, profesor ¡Maravilloso! Claramente sabe usar los encantamientos básicos Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos Quiero ver cierto vigor Ahora, prepare su varita ¡Sí, señor! Recuerde, su varita es el conducto de su magia ¡No se repara! ¡No se repara! ¡Eso es! ¡Muy bien! Si quiere practicar la forma de reparar algo Intente con la estatua rota que está en ese rincón, junto al agua ¡Reparo! Parecía el símbolo del desamor Quizás el informante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella Será mejor que busque los Gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela ¡Rebelio! No sé qué paros Eso es muy bien Lo entiendo muy bien ¡No se repara! ¡Lumos! ¡Nidioso! ¡Nidioso! ¡Atio! ¡¡Nidioso! ¡Nidioso! Ahora, ada mis problemas ¡Rebelio! Será mejor que busque los gobstons de Xenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. A ver, ¿qué tengo de misiones secundarias? Tengo visitas Hogsmaid y recolecta. Bueno, antes de ir a Hogsmaid voy a buscar algunos... Tengo unas misiones secundarias, ¿sabes? Que a mí me gusta. Vamos a hacer esto de acá. Y de ahí, vamos a ver qué tal mejor. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Baños encantados. Ay, no de nuevo. Vengo de la taza del baño, donde dijo que podía nadar Eupraxia Mole. Mientras fuera una vez a la semana, me puedo meter al baño de los chicos. ¡Toda una aventura! ¡Toda una vez, por favor, llegaré tarde! Intentó Rancorous Carp detenerme. Intentó confinarme dentro de un frasco a atraparme. ¡Pero falló! Así como su encantamiento de contención... ¡Tatio! ...para causar estragos y destrucción. Era obvio que mis privilegios serían enormes o dispararía el cañón a... ¡Rebelio! El hacha en el Arguerucho. Mapa de Ardis. Mapa de Ardis. ¡Buen십 specifically! occasion. illi baca. Ok. Hey. Mapa de Ardis. Destroyio. Digo. Bei. Spieler. N gu backup. En el Tôn. ¿Qué es esto? ¡Rebelio! ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club. Si Sebastián te respalda, no necesito saber más. Coordino los duelos de varitas cruzadas. Una especie de club de duelo. Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián. ¿Qué? Me halaga escuchar eso. Sebastián tampoco es un mal duelista. Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo. ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? ¿Vienes? ¿Te emparejo con otros duelistas? ¿Quién sigue en pie al final gana? Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gana recibe un premio. ¿Te interesa? Sí, me diré. Por supuesto. Los duelos son un pasatiempo entretenido. Así es. Además, en varitas cruzadas, puedes pelear junto a un compañero si quieres. La primera vez te pondré con Sebastián. La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear solo. ¿Y? ¿Te animas al duelo? ¿Qué? ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Lo he. Haremos que te arrepientas de haberte inscrito. Penetra los escudos amarillos como... ...de control como le diga su lechizo levidatorio. Muy bien. ¡Desmaios! ¡Levioso! ¡Descendo! ¡Aquilado con la marita! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Desmaios! ¡Compringo! ¡Eres mejor que eso! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Al diablo me apuesta! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Compringo! ¡Levioso! No puede ser, perdí. Pero perdí, ¿sabes por qué? Eso debió doler. ¿Te gustaría volver a intentarlo? Sí. Sí, todavía no me rindo. ¡Magnífico! No. Es que no sé quién va a ver eso. ¡Lumos! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Expulso! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Expulso! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Compringo! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Expulso! ¡Levioso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Compringo! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Expulso! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Protego! ¡Oh! ¡No puede ser, revolvido! Una vez más, una vez más, una vez más ¡Eso debió doler! ¿Te gustaría volver a intentarlo? ¡Sí, me gustaría! ¡Sí! ¡Todavía no me rindo! ¡No me rindicó! ¡No me rindicó! ¡No me rindicó! Es que... Ya... Debo agarrar a una ¡Te protege! ¡Desmayo! ¡Un fringo! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Desmayo! ¡Eh! 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 ¡Pero,bra! ¡Pero,bra! ¡Debo. Pero escúchame, escúchame, que no es muy normal, eso debió doler, ¿te gustaría volver a intentarlo? Sí, todavía no me rindo. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Es que eso es trampa, todo el mundo viene acá a pelear. ¡Magnífico! Ok. ¡Magnífico! 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 ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Explorso! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Desmayo! ¡Listo! Ya está. ¡Confrigo! ¡Descendo! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Levioso! 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 ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo conbró uno! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buen trabajo! ¡Sebastián tenía razón sobre ti! ¡Tienes una fuerte competencia adelante, pero sigue así y terminarás en lo más alto! ¡Fantástico! ¡Cuenta conmigo! ¡Lo haré! ¡Bueno! ¡Es que toma tiempo organizar duelos! ¡Pero ven a verme luego! ¡Puede que tenga algo preparado para ti! ¡Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas! ¡Buena lucha! ¡Espero volver a verte por aquí pronto! ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Varitas cruzadas ronda 1! ¡Desafío bloqueado! ¡Completada misiones relaciones! Ok... Ok... ¡Rebelio! Por acá había algo... ¡Aquí está! 48 monedas todavía... No sé... ¿Qué es este? ¡Lumos! No sé qué es... Pero bueno... Supongo que más adelante sabré... Eh... No está mal... ¡Qué gusto! Ahora... Tengo... Más cositas... Pero... Es que todavía no me acostumbro a esto, eh... Gran escalera... Que no me acostumbro al mapa... Pero bueno... No me acostumbro al mapa... Debería acostumbrarme ya... A no hacer viajes rápidos... Para ese tipo de cosas... Pero bueno... Ok... Venga por ejemplo... Venga... Venga... Escalera baja... Mmm... ¡Rebelio! Eso es todo... Mostra un Helpy... Un demonio de agua... Que cambia de forma nativo... En Irlanda y Gran Mitra... Britania... Ok... Esto es un magia... Estoy segurísimo... Puede ser con la... Con... Un hechizo que vi en Australia... Con invisibilidad... Segurísimo que es con eso... Segurísimo que es con eso... ¿Ese es el pato común que dijo? No me acuerdo... Ah... Creo que sí... Sí... Ese es el pato común que dijo... Me distrajo Pips... Y me estrellé de frente... Contra Adelaide... Esto no puede ser... Hola, Lenora... ¿Qué estás mirando? Todos creen que soy... Ultra chiflada... Samantha cree que soy excéntrica... Pero... ¡Esta pintura! Nunca antes la había visto... Con esto... Conozco muy bien Hogwarts... Y sé que un marco vacío... No aparece así porque sí... Hay algo detrás de esto... ¿Descubriste algo mientras estudiabas el cuadro? Descubrí que lanzar lumus... Tiene algún tipo de efecto... Pero no estoy segura de qué hacer después... ¿Hay algún otro cuadro vacío como este en la escuela? Sí, algunos... Todo este lugar es un acertijo... Para ser honestos... Si puedo descifrar este acertijo... Sabré qué hacer con todos los demás... Es tan buen lugar para empezar como cualquier otro... Si tengo tiempo lo investigaré... Tal vez sea interesante... Ay, me he estado rebanando el seso a lo suficiente... Espero que tengas mejor suerte que yo... Ven, búscame... Si te encuentras con algo iluminado... Que resuelva el misterio... ¡Lumus! Ese lugar debe de ser una pista... Debo mirar a mi alrededor por si está cerca... Mmm... Ok... Está todo el gorito que debe estar por acá... Algún día tendremos... Esta parece que es la ubicación de la pintura... Vamos a devolverte a tu marco... Pequeña polilla... Ah, ok... Misiones... Eh... A ver... No es la misión más pública del mundo... Pero... Eh... Sabía que había una conexión... Debería decirle a Lenora... Que resolví el rompecabezas de ese marco vacío... Ok... ¿Dónde está Lenora? Ah, está arriba... Ok... Lenora... Resolví el misterio de esa pintura... ¿Lo lograste? ¿Cómo? Encontré la ubicación ilustrada en la pintura... Y luego usé Lumus para guiar a una polilla hacia el cuadro... Tiene lógica, supongo... Qué lástima... Estaba a punto de resolverlo... Se te da bien resolver acertijos... Nati también es buena... Igual que Amit... Aunque él suele explicar demasiado... Bueno... Me alegro de que alguien lo resolviera... ¡La polilla! ¡Debí haberla visto! Va buenísimo, eh... Uy... Ahí está... Escúchame, eso fue... Me suele mirar un pro en este... En esta vaina, eh... ¿Dónde está el otro? Acá falta algo... No... 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 ¡Rebelio! No... 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 No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos flu. Ah, esta es la de Slytherin, me imagino. Plata de horror de pressure shock. Bueno, me voy quitando algo porque... Ven a breve. Bueno gente, vamos a dejar el primer directo de Harry Potter. Perdón, dejó verte luego así, hasta acá. Bueno, espérate, me vamos a encontrar primero que hay acá. Usar. Fuente de vestibular de entrada, fuente de jornada compleja hasta atrás. Nivel 6. Estamos subiendo bastante nivel. Y no siendo especialmente algo, ¿no? Eh, que no es esto. Bufanda de emblema de la casa. Ok, una bufandita no podría estar bien. Equipo... Ah, nivel 7. Y me sube la ofensiva. Es buenísimo. Mira, acá hay una misión secundaria. Ay, vaya. Me meteré en problemas por esto. ¿Está todo bien? Ah, hola. Gracias por preguntar. Por cierto, me llamo Crescida. Pero no estoy bien. Creo que me metí en problemas con la bibliotecaria. Verás, me gusta crear mis propios encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi encantamiento liviano como una pluma, como para usarlo en mis libros. Se me cansan los brazos de llevar los libros todo el día. Debo haber confundido la palabra en latín de pluma con la de pájaro en el conjuro. Porque abrí el bolso en la biblioteca y salieron volando. Eso sí que suena increíble. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria esté contenta. Podría buscar los libros yo misma y quitarles el encantamiento. Pero no es la primera vez que amenazo la paz de la biblioteca con mis encantamientos. Amit le dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que volaban. Así que ella advirtió que si vuelvo a causar problemas, le escribirá a mis padres. ¿Podrías traérmelos? Solo son cinco. Ella no sospechará de alguien nuevo paseando por allí. ¿Por qué Amit le dijo a la señora Scribner que eran tus libros? Ay, para ser honesta, no creo que intentara causar ningún daño. Creo que estaba impresionado, alardeando por mí. Amit pasa mucho tiempo mirando las estrellas, pero sabe reconocer los buenos encantamientos. Supongo que podría ayudar, si tengo tiempo. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. No quiero que caigan las manos equivocadas. Si pudieras traérmelos, les quitaré el encantamiento. Volando a los estantes, considero libros en la biblioteca. ¿Y por dónde entro en la biblioteca, hijo? Ah, perfecto. Hay que usar a Akio para conseguir esos libros. ¡Akio! Qué paspero, boludo. Lo tengo. Solo faltan cuatro. Debe ser el diario de Cressida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Hoy ha sido un buen día. Sé que Garret salpicó el ridículo brebaje que estaba creando sobre mis perfectos... Pues tuve que hacer mi caldero y empezar de nuevo. Es una amenaza. Quieres saber todo lo que hay. Saber sobre presiones. Siempre interrumpen clases por ser sharp en su sufrimiento. Estoy seguro de que si no fuera... Sobrino de la profesora Weasley, ya habría sido expulsado. Esta noche habrá pescado mao para cenar otra vez. Comienza a gustarme, aunque sigo prefiriendo el Tartecar. Ahora estoy pensando que no tengo que apuntar. Simplemente Akio. Coño. Y yo haciendo... Coño. Escúchame. Y yo apuntando y diciendo que Yuka. De verdad. Y haciendo todo un lío. Aquí está. ¡Rebelio! ¡Adiós! Ese es el último libro. Ahora hay que llevarlos de vuelta a Crescida. ¡Rebelio! Bueno. Está bastante interesante. ¡Viejo bibliotecario! El retrato representa una de las primeras bibliotecarias de Hogwarts. Se dice que tenía cero tolerancia con los alumnos ruidosos y era conocido por usar libremente el encantamiento silenciador al menores torneos. Ah, ok. Pero acá también hay cositas. Si no me equivoco. ¡Rebelio! Suena. Suena cuando... y no se es muy difícil. Solo ministe que ese pareja sezone caso tiene que ser. Pero en la sección prohibida... Miguel. Bueno, y ahí investigaremos más, supongo que estaremos más timbal forwards y abrimos los hechizos de tabla que tenemos. Aquí tienes. Bueno, aprendí la lección. Ya no practicaré los encantamientos en la biblioteca. Ahora a mejorar en lo que me equivoqué. Quizá debe empezar por refrescar mi latín. Menos mal que hay personas que son confiables. Por supuesto que no querría que nadie más que yo leyera mi diario. Bueno, gente, ahora sí. Por sí. Creo que... Ahí está. Oye, ¿qué? O sea, lo único que montarle, menos tenía que... En fin, de verdad. Bueno, vamos a hacer esto el toquillo porque... Porque las misiones estas están chéveres. Son bien chéveres. El juego está muy bajo. Quiero conseguirlas todas. Literalmente quiero conseguir todas. Será mejor que busquen los dobstons de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. ¿Qué estás haciendo? ¡Rebelio! Me voy a encontrar otro. Me voy a encontrar otro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo llegó? ¿Listo? ¿Cómo llegó? Bueno, llevaste tres horas. Me voy a ir queriendo. Bueno. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No puedo bajar. No puedo tirarme. Vale. Será mejor que busque los dobstons de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. Me faltan tres. Te vas a otra de tus aventuras. Lo bueno es que te marque el mapa, así que... Porque si fueras un poco ciegas, sería complicado. Y dije que no hay luz acá, ¡ahí mire! Puertas verdes Cuadros Dime que es acá arriba, ¿no? Porque no tendría sentido que no sea acá Ah, mira, aquí está ¿Vamos? Eh, bueno, este, digamos Mira, acá hay de nuevo Tengo Uno Mira, es que la parte sencilla de hacer es esta parte, ¿no? Pero no tengo que pensar mucho Tengo que pensar mucho, aunque si quieres es complicado No, si lo ves Sencillo Capa elegante de la casa Decoración será mejor que busque los gustos desean obvió en los lugares altos alrededor de la escuela una cosita que he hecho ofensiva 9 si no tiene una visión a cero valor de venta ok no sé si es como que pero no es mal o sea si te dan puro de cosas algo voy a hacer hay una cosita que está feo esta piramada pero bueno creo que es esto de acá ofensiva más 13 que está muy bien y el 7 perfecto artículo del cuello y de la casa no voy a dejar por todos en ese sentido me gusta me gusta ahora por acá tiene que haber uno que posiblemente estoy por acá pero no lo veo a ver si vamos más después voy a subir arriba rebelio 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 Ok, ¿qué es el error? Ya, acá tiene que haber uno. ¿Dónde estaba por ahí? ¡Gracias! Armando es troll. ¿No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara lo cual? El premio de rebeliades, Hogwarts. Rebelio. 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 Hombre, el caliente juego. Interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Será mejor que busque los Gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. ¡Rebelio! ¡Aquio! Ok, me falta uno La guía de campo, ¿qué útil? ¡Rebelio! Ok, ahora sí La guía de campo, ¿qué tal? ¡Rebelio! Siempre dije que viajaba... Espero que hayas tenido más suerte que yo en la búsqueda de mis... Hola, Zenobia Encontré todos tus guppstones ¿En serio? No creí que fuera posible ¿Cómo lo hiciste? Con sentido común y magia básica Bueno... ¿Me devuelves mis guppstones? Claro, después de todo son tuyos ¡Ah, maravilloso! Te dedicaré mis futuras victorias Hablando de eso... Ahora que recuperé mis guppstones Tal vez alguien en la sala común quiera jugar una partida Seguro estarán dispuestos a jugar luego del trabajo que costó recuperarlos Es una gran idea ¿Verdad que sí? Nos divertiremos muchísimo y nos reiremos de los perdedores que se mojen Y yo no seré una de ellos Muy bien, ya me voy ¡Deseame suerte! Bueno, gente Vamos a dejar el directo hasta acá Ya tenemos casi tres horitas Hemos ido a varios lugares Realmente, solamente me falta ¿La mierda? ¿La mierda? ¿La mierda? ¿Qué pasó? Esta es la sala común, no hay misiones secundarias, por lo que veo. No hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias, no hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias. No hay misiones secundarias. Sí, la magia. ¡Rebelio! Creo que hay una sala entera en San Mungo para los accidentes de transformaciones. Antes me gustaba transformaciones, pero ahora me parece... Mmm... Esto está todo me podría estar ahora. ¡Ay, mira! ¡Eh! ¡Ay, mira también para arriba! ¡Rebelio! ¡Leviosa! Uy, ¿a dónde estoy yendo? ¡Wow! ¡Rebelio! Conjunto Místico Cormesí. Me fui en Floral, ¿eh? ¡Leviosa! ¡Vamos! 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 Místico Místico Cormesí. Y ni se nota porque tengo el abrigo. Escuchame. Me gusta mucho más. ¡Vamos! Taino. 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 El final de la defensa es 19 Yo me lo quedo, yo me lo voy a quedar Está muy bueno, ahora me gusta Y tengo cosas por reclamar que no quiero reclamar Porque En fin, a ver Lo sé Mira, esa estatua de ahí, no sé dónde está, sinceramente Pero bueno, hay cosas que supongo que más adelante lo veré Bueno gente, ahora sí Ya no hay tiempo para más Vamos a terminar el vídeo Junto con la chica esta Que tenemos que irnos Sin buena entrega Así que bueno gente Nos vemos en el próximo directo Que será el día de mañana Y nada Dejo chau chau